hola qué tal mis queridos pauseros y pauseras feliz día espero que amanezcan muy bien hoy quiero compartirles algo especial algo diferente supongo y bueno como están viendo me acabo de bañar y apenas acabo de salir de la ducha de hecho tengo tengo el pelo mojado estoy tengo el pelo muy largo pero pareciera que se me está cayendo el cabello ya va esperen vamos a utilizar mi toallita de superman para secarme el cabello porque esto no puede ser no puede ser que se me esté cayendo mi hermosa cabellera vamos a secar hola de verdad qué tal mis queridos pauseros y pauseras bueno ya vieron que me corte el cabello pero quiero preguntarles a ustedes cómo me veo mejor porque he recibido muchísimos comentarios de personas diciéndome que me tengo que afeitar la barba que me tengo que cortar el cabello que me tengo que vestir bien y un montón de cosas que realmente no puedo hacer porque no hay money no hay dinero y aunque me encantaría poder hacer todo eso me encantaría poder vivir en una casa lujosa y tener donde grabar un sitio bonito tener un jardín hermoso con un montón de plantas y de flores que sello pero realmente no puedo así que recurro a ustedes díganme cómo me veo mejor así con el cabello largo que me lo puedo volver a dejar crecer en cualquier momento o así como están viendo ahora que ya tengo el pelo corto ustedes díganme en la sección de comentarios y díganme si prefieren barba o si prefieren verme afeitado este man parece otaku pelucón barbón y cómo olerá ya me imagino yo le puse que si quiere le mando una camiseta sucia para que él mismo huela creo que está aquí si te preocupa tanto saber cuánto vuelo quizás te mando una camiseta sucia una camisa sucia para que huela mi olor así bien sabroso pero bueno debido a esto y otras cosas más es que estoy pasándola mal yo tengo muchos problemas incluso capilares no es caspa muchos de ustedes me dicen que tengo caspa porque en algún vídeo se me ve una caspa en la barba o una caspa en las cejas no es caspa ya me gustaría que fuera caspa realmente tengo de parte de palo de paderme no que epidermis o dermatitis es la cosa dermatitis seborreica crónica esto no se cura y cada vez que estoy pasando por algún tipo de estrés me van a ver esas caspas en la piel realmente en cualquier lado así que es normal en mí no me voy a curar nunca necesito gastar muchísimo dinero en dermatólogos y en cremas y en unos aceites y unas cosas que realmente no tengo ahorita nada de dinero para hacer todo eso aquí en argentina así que dicho todo eso terminamos el vídeo a ver a ver qué pasó